Canal 12, más visión en tu televisor. Canal 12, más visión en tu televisor. Y donde nos dejan sus comentarios y sugerencias. Los estamos leyendo y por supuesto tomando en consideración cada uno de sus aportes. Gracias también a aquellos que visitan nuestro sitio web www.canal12.com.ni. Vamos sin más preámbulo al detalle de nuestras informaciones. Lo hacemos con la ayuda humanitaria que ha llevado Estados Unidos y también Alemania a los damnificados de la costa caribe norte de nuestro país. Ahí estuvieron los embajadores de estas naciones que tienen como misión diplomática nuestro país. Veamos. Gracias al impacto de los huracanes Eta y Iota que afectó a cientos de familias principalmente en la costa caribe nicaragüense, una delegación liderada por Kevin Sullivan, embajador de los Estados Unidos en Nicaragua, visitaron las comunidades de Sissing y Tuara en Bilwi para llevar asistencia humanitaria a través de artículos de saneamiento e higiene. Estamos viendo de trabajar en todo lo que es la zona norte del Caribe, distintas comunidades, incluyendo algunas más por el lado de Guajpán y también eventualmente en la zona norte del país, cerca de Matagalpa, Ginoteca, etcétera, donde también hubo muchos daños. Hasta el momento venimos visitando Sissing y también esta comunidad Guara para conocer en terreno las necesidades. También vamos a pasar un poco por Bilwi mismo para también revisar los daños. Estamos trabajando todo a través de UNICEF hasta ahora que también por su lado tiene organizaciones ONGs que son socios de ellos para siempre que la ayuda llegue a las manos correctas de una manera transparente. Bueno, en realidad anunciamos 100 mil dólares como respuesta, digo, sí 100 mil dólares como respuesta a ETA, el primer huracán, pero después, viendo la necesidad después del segundo huracán, empezamos a ver de aumentar significativamente el nivel de ayuda, respondiendo a los daños más de IOTA porque creo que son más grandes. El gobierno de Estados Unidos a través de la Oficina de Asistencia Humanitaria de la USAID otorgó 1.6 millones de dólares para proveer ayuda humanitaria a esas familias nicaragüenses afectadas por el huracán ETA y IOTA. Esta es una nueva etapa de la emergencia de los esfuerzos que USAID, UNICEF y el Plan Internacional se enfocaron en facilitar los servicios básicos de agua, saneamiento e higiene en las zonas más afectadas. También el gobierno de Alemania a través de la República Federal y el Programa Mundial de Alimentos hicieron posible que numerosas familias en las comunidades de la región autónoma de la costa caribe, quienes fueron afectados por los huracanes, recibieran suministros de alimentos básicos. Alemania puso a disposición del Programa Mundial de Alimentos 3 millones de dólares, todos estos en ayuda humanitaria para los habitantes de la costa caribe. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano. Gracias, Gabriela, por tu reporte. Y hay algunos economistas que aseguran que el gobierno de Nicaragua está aprovechando esta situación de emergencia en el Caribe Norte de nuestro país para obtener recursos e inyectarlos a la deteriorada economía nacional. Veamos más detalles con Darlin Telles. El analista económico Eduardo Solórzano afirma que con los préstamos que ha recibido el gobierno para ayuda humanitaria tras huracanes aún no se nota. Eso es un par de gotas en un desierto, o sea, realmente la economía de Nicaragua viene en un estado negativo, acumulado por año, entonces los préstamos los que vienen es, primero, algunos son de carácter humanitario, pues realmente vienen condicionados a la ayuda humanitaria por las emergencias. Y otras, pues son necesidades urgentes que el FMI ha dado como ayuda para estabilizar el país. En eso tenemos, pues realmente, la ayuda al presupuesto también. Pero la ayuda humanitaria tiene todavía una gran baja, o sea, no es suficiente, no hay recursos suficientes y por eso el embajador, inclusive, con el representante, el embajador Sullivan, con el representante de OPS han estado haciendo un llamado para pedir más ayuda y cooperación porque visitaron los lugares damnificados y no se le ve mejoría inmediata. ¿O sea que nada, no ha sido suficiente? No, o por lo menos todavía no se ve que está impactando, pues, falta que se desembolse de esto, ¿verdad? Pero obviamente eso se lleva a un periodo de tiempo para que la gente en la costa caribe pueda recibir un cambio de vida, por lo menos de emergencia, ¿verdad? No es suficiente. Solorza no afirma que parte de ese dinero será para inyectar la economía del país que se encuentra deteriorada. Recientemente el préstamo del FMI viene a ayudar a destensar las finanzas del Estado que están muy estrechas y debido a que la economía no logra arrancar, no logra cambiar la dirección negativa y la recaudación de impuestos no funciona igual. Entonces, realmente los préstamos han venido a dar un paliativo, una pequeña mejora en aquellos aspectos que el Estado ha tenido y el gobierno actual tiene dificultades. Todo lo que está haciendo actualmente es recaudar más impuestos, presionar más y realmente esto solo se puede ver como una medida desesperada de solucionar una crisis financiera, ¿verdad? El presupuesto general de la República se está modificando y se está trasladando transferencias a otras áreas. Noticias 12, Darlin Tellez. Gracias, Darlin, por tu reporte. En otras informaciones, hay algunos opositores que aseguran que de cara al 2021, en eventuales elecciones, los resultados de esos comicios lleven a un nuevo gobierno. Nos veamos. Existe una incertidumbre en la población a escasos meses de las elecciones presidenciales. Sin embargo, una de las peticiones continúa siendo la búsqueda de justicia, dijo el autoconvocado y activista político Martín Buitrago. Bueno, nos están llevando a unas elecciones donde no sabemos las reglas del juego todavía. Yo creo que lo han dejado muy a la deriva, esta situación política en Nicaragua, en cuanto al tema electoral, ¿verdad? Porque si bien vemos, ya estamos ya prácticamente a 11 meses de las elecciones, y nosotros miramos que no hay, pues no tenemos libertad de movilización, libertad de reunirnos. Nos están violando cada día, nos están aseando y violando nuestros derechos constitucionales de libre movilización. Pero una de las prioridades que el pueblo está exigiendo es justicia, ¿verdad? Libertad, independencia de los poderes del Estado, ¿verdad? Y que se han juzgado y sancionado todos los, no solamente los crímenes que han cometido, también son crímenes, ¿verdad? El empobrecimiento que nos han llevado a esta nación, ¿verdad? Hay que investigar todos los nexos que ha tenido este gobierno, ¿verdad? En concesiones, ¿verdad? En licitaciones anómalas que hay. Buitrago dijo también que no cree que la política de los Estados Unidos cambie para Nicaragua al tomar posesión el nuevo presidente. Bueno, la política exterior de Estados Unidos no va a cambiar mucho. Ellos tienen una política de Estado, ¿verdad? Igual que los países europeos que le dan prioridad a las violaciones de derechos humanos, a las violaciones de las constituciones, de la ley, la constitución del país. Y no creo que vaya a cambiar. Son políticas de Estado. Ortega ha sido ya sancionado por los organismos de derechos humanos a nivel mundial, por países. y no creo que vaya a cambiar mucho, ¿verdad? Sí puede cambiar el mecanismo que tienen ellos de percepción, ¿verdad? Hacia la poca independencia que tenemos como ciudadanos aquí en Nicaragua en cuanto a que resolvamos nosotros la situación política de Nicaragua. Para Noticias 12, Castalia Zapata. En otras informaciones, solo un 14% de las personas con discapacidad visual tuvieron acceso a un empleo y la mayoría de estas personas a través de emprendimientos. Veamos más detalles con Darlin Telles. Yader Guillén de la Asociación de Ciegos de Nicaragua afirma que este año solo el 15% de las personas con discapacidad obtuvieron un empleo. El resto tuvo que buscar como alternativa los emprendimientos. Con la situación de pandemia que se ha venido dando desde marzo a más o menos abril del presente año, las oportunidades laborales en muchas instituciones o empresas no gubernamentales desafortunadamente se vieron limitadas para el sector. No obstante, no dejó de haber movimiento. Pues hemos tenido inserción laboral en el departamento de Estelí, obviamente ya en estos últimos meses del año. Pero pues no ha sido como en otro año o no ha sido lo que nosotros teníamos planificado con anterioridad pues que pensábamos tener una recepción de empleo para las personas con discapacidad visual un poco más amplia de lo que hemos obtenido hasta el día de hoy. Hasta el momento hemos tenido mayor aceptación por parte del sector privado. Recordemos que la parte pública o la parte estatal ha tenido sus puertas abiertas. Sin embargo, con esta cuestión de pandemia, pues también se han limitado porque inclusive entiendo que algunas instituciones gubernamentales tuvieron que declinar de parte de sus colaboradores. Sin embargo, pues, ¿qué te digo? A ver, en el departamento de Estelí ha habido mucha apertura para el sector de personas con discapacidad por parte de las tabacaderas y en otros municipios, fuera de Managua, sí, ha habido muy poco pero ha habido aceptación también de parte de las instituciones gubernamentales. Del 100% que nosotros estimamos que estuviera laborando, nosotros tenemos más o menos un 14, 15% de las personas que se pretendía insertar a la parte laboral han venido teniendo aceptación o han logrado ingresar a las instituciones o a la empresa. ¿Quiénes para los hombres o los hombres? Por el momento los varones. Las mujeres han venido insertándose pero en el empleo informal, es decir, autoempleo. Guillén afirma que para el próximo año tienen como reto cumplir varios metas que este año quedaron pendientes. Porque de todos los ámbitos que nosotros hemos venido viendo recordemos que tenemos educación, salud, transporte, trabajo pero repito, pues, por la cuestión de pandemia desafortunadamente nos hemos visto limitados en la actuación. Noticias 12, Darlene Tellez Gracias, Darlene, por tu reporte. Siempre en temas económicos, a partir de enero del 2021 los nicaragüenses continuarán pagando alzas en el precio de la energía eléctrica. Veamos cuál es la razón. Para este 2021 habrá aumento en el costo de la tarifa eléctrica que se consume en el país el cual representa un impacto económico para las familias y el flujo de la caja de las pequeñas empresas debido a la disminución del subsidio y el aumento del IVA dijo Larry Sotelo, experto en temas de energía. Sí ya se había estipulado que iba a haber una reducción en el subsidio de los clientes residenciales que consumen hasta 150, o sea, que sí ya estaba estipulado. Entonces, ¿qué significa esto? Que cada año ha ido disminuyendo el subsidio. En el próximo año, o sea, enero de 2021 los clientes residenciales con subsidio van a empezar a pagar alrededor de entre un 20 y hasta un 25% más. Ya eso es lo que va a reducirse el subsidio, o sea, lo que aumentaría la tarifa de estos clientes residenciales. Ahora, también los clientes residenciales que consumen más de 150, o sea, los que ya no gozan de subsidio también van a tener un incremento porque antes no pagaban el IVA. Por ejemplo, un cliente que consumía hasta 300 kilovatios hora al mes no pagaba el IVA. Ya en enero del 2021 ya va a empezar a pagar, o sea, que va a tener un incremento de un 15%, que sería el pago del IVA. Esa es la situación que tenemos ya para el próximo año. Sotelo recomienda disminuir el confort para evitar pagar altas facturas eléctricas. Bueno, hemos visto en los últimos dos años cómo ha incrementado la tarifa más del 20% y en otros países ha ido disminuyendo. Entonces, nos vamos a ver en la obligación de que, por ejemplo, vamos a tener que disminuir nuestro confort. Por ejemplo, ya no vamos a poder utilizar tanto tiempo el abanico, por ejemplo, las casas que tienen subsidios, o a ver televisión por menos tiempo, o a no escuchar música. Entonces, vamos a tener que ir disminuyendo nuestro confort para disminuir la factura, y así buscar cómo pagar siempre lo mismo, porque la tarifa va a ir incrementando. Entonces, nos queda disminuir nuestro consumo de esa forma. Y ahorita, esta temporada de diciembre, que claro, ya vienen las... hay que poner luces navideñas en el arbolito y todo eso, pues la recomendación sería apagarlo, pues no tenerlo por mucho tiempo. Entonces, por ahí vienen las recomendaciones que nos toca, nos toca seguir, porque la tarifa cada vez es más cara. Para Noticias 12, Castalia Zapata. En otras informaciones, el 27% de la niñez y la adolescencia en nuestro país manifestó recibir violencia, esto tras ser encuestado por la Organización Coordinadora de la Niñez. En Nicaragua, el 2020 constituyó un año lleno de afectaciones para la niñez y adolescencia, en donde el 27% de un grupo de encuestados por CODENI dijo haber recibido violencia. Efectivamente, 2020 ha sido un año complejo para todos los nicaragüenses, para todo el mundo, para toda la región, pero para la niñez y la adolescencia, 2020 constituye un año de mucha tensión que generó y que provocó afectaciones en las emociones de los niños, en el aprendizaje de los niños, que provocó incluso niveles de incertidumbre y ansiedad que ellos mismos expresan según los resultados de una encuesta que hicimos en CODENI sobre las afectaciones que este año tuvo para la niñez y la adolescencia. Un alto porcentaje de ellos, por ejemplo, el 41% de ellos decían que se sentían un poco solos o poco abordados para manejar la crisis. Otro porcentaje experimentó, por ejemplo, violencia en sus casas. El 27% de los niños que fueron consultados dijeron haber sufrido violencia en el transcurso del año. Y sobre todo, una crisis económica que los primeros que resienten son los niños. Imaginémonos que de un día para otro el papá y la mamá quedan sin empleo. Recordar que este país perdió casi 400 mil plazas de trabajo. Jorge Mendoza, posero de CODENI, dijo también que para el 2021 se mantiene la incertidumbre para la niñez y adolescencia por tratarse de un año electoral. Entonces fue un año complejo, fue un año difícil que lamentablemente tampoco avizora buenos signos para el 2021. Creemos que el 2021 inclusive va a ser un año más difícil, más complejo y con muchas incertidumbres para la niñez y la adolescencia nicaragüense. Porque es un año que donde el contexto sexopolítico por las elecciones va a afectar todos los órdenes de la vida nacional. Entonces, en lo económico, en lo social, las incertidumbres de qué puede pasar provocan ansiedad en la familia y provocan ansiedad en los niños. Para Noticias 12, Castalia Zapata. Es momento de hacer nuestro primer corte comercial al regresar. Más información para usted acá en Noticias 12. Estamos de regreso con más información para usted. Gracias por continuar con Noticias 12. Contundentes declaraciones brindó el secretario general de la Organización de Estados Americanos, señor Luis Almagro, en referencia a Cuba y a Nicaragua. En relación a nuestro país, Almagro asegura que el gobierno de Daniel Ortega manipuló las cifras de la pandemia de COVID-19 en medio de una emergencia. Esto para tratar de disminuir críticas a su gestión. El secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, participó de una conferencia virtual sobre derechos humanos y democracia en Cuba, Venezuela y Nicaragua. Almagro afirmó que los gobernantes de estos países aprovecharon la pandemia para aumentar la represión en aras de aferrarse al poder. El año 2020 ha sido largo y muy difícil. La pandemia del COVID-19 nos ha presentado desafíos inesperados y ha puesto a prueba creencias en este mundo que nos rodea. En nuestro hemisferio, fuerzas autoritarias obviamente han aprovechado la coyuntura para aumentar la represión en aras de perpetuarse en el poder. Si bien la pandemia ha captado nuestra atención, no podemos permitir que nos distraiga del dolor o del sufrimiento que ha causado. No podemos permitir que en este momento dejemos de centrar la atención y prestar todos nuestros esfuerzos a la lucha contra las dictaduras, contra sus crímenes y la atrocidad que las mismas representan en este hemisferio. Nuestro hemisferio ya estaba luchando contra la propagación de prácticas autoritarias antes que la pandemia y hemos visto como aquellos que tienen intenciones autoritarias utilizan activamente las crisis para recrudecer y normalizar sus prácticas represivas y el abuso desenfrenado con el fin de aferrarse aún más al poder, con el fin de hacer prevalecer esas instancias dictatoriales. El funcionario dijo que en el caso específico de Nicaragua se ha censurado información sobre la pandemia, lo que ha costado muchas vidas, y que las dictaduras son símbolo del fracaso en lo económico y lo social. Nicaragua los esfuerzos para censurar cualquier información sobre la pandemia costaron vidas que se caracterizan como debido a otras causas, apuntan a cualquier individuo o medio de comunicación que esté dispuesto a hablar abiertamente sobre la situación. Si la pandemia nos ha enseñado algo es que lo que sucede dentro de las fronteras de un país afecta rápidamente a otros. El autoritarismo es un virus que cruza fronteras. Sus malas prácticas se extienden por fuera de sus condiciones nacionales. Las condiciones de corrupción, violencia, crimen organizado que propagan definitivamente amenazas y debilitan instituciones, polarizan las dictaduras en nuestro hemisferio, lo polarizan políticamente al pretender introducir prácticas que definitivamente son malas prácticas en el ejercicio de la democracia. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano. Gracias, Gabriela, por tu reporte y algunos evangélicos aseguran respaldar lo que consideran el plan de concertación que busca plantear demandas y soluciones al gobierno de Daniel Ortega. Veamos más detalles. Alrededor de 150 líderes evangélicos sostuvieron un encuentro en el que respaldan un plan de concertación donde afirman que es necesario un diálogo y las reformas electorales, así como cambio de magistrados, cambios en la policía nacional y el ejército para salir de la crisis en el país. Este encuentro pastoral es para sembrar las pautas y definitivamente pues como hemos venido hablando y hemos venido diciendo es necesario tener cambios reformas tener cambios sustanciales las reformas electorales los cambios de dirección en todas las esferas del gobierno y nosotros estamos hoy vamos a presentar una propuesta como iglesia evangélica al gobierno para que ellos tomen en consideración la tomen en cuenta la voz del pueblo insistimos en que la manera más viable es a través del diálogo a través del consenso a través de pláticas y no a través de la violencia estamos a favor de la vida y estamos a favor de la paz el pueblo evangélico pues es una fuerza en Nicaragua y creo que tenemos que ser escuchados o tenemos incidencia pues nosotros queremos incidencia en las cuestiones de lo que es el asunto ¿verdad? público en este país necesitamos la construcción de unero en Nicaragua asimismo esperan ser escuchados por dicho gobierno hacer un cambio en Nicaragua un cambio de nueva generación porque la verdad que necesitamos ese cambio en nuestra nación un cambio que traiga cambios sociales cambios políticos cambios espirituales a nuestra nación y realmente Masaya ha sido una de las ciudades más asediadas más golpeadas por toda esta pandemia política que ha explotado en el país desde el 2018 y realmente pues queremos nosotros hacer algo por nuestra nación ese es uno de los principales objetivos nosotros los pastores nos hemos unido de una manera espiritual de una forma espiritual para estar llevando a cabo oraciones estamos llevando a cabo vigilias de oración estamos unidos incluso con las autoridades tanto municipales civiles y militares para poder apaciguar un poco lo que ha estado pasando desde el 2018 hasta este tiempo en nuestra ciudad Masaya Noticias 12 Darlin Tellez Gracias Darlin por tu reporte el movimiento campesino asegura haber realizado una reestructuración de sus dirigentes o de sus cargos directivos entre ellos resultó electo el campesino y excarcelado político Víctor Díaz algo que Medardo Mairena asegura que no ocurrió veamos detalles de esta puna dentro del movimiento campesino con Gabriela Solorzano Víctor Díaz es el nuevo líder electo por las bases del movimiento campesino tras una reestructuración que se da según Díaz por la falta de información como organización por los antiguos representantes el movimiento campesino va reestructurándose debido a la falta de información que venía pasando sobre lo que era la directiva nacional que representaba al movimiento campesino también debido a la falta de información de modificación de reglamento como también sin tomar en cuenta a esta parte formalmente para los temas a seguir el otro es que la organización de manera legítima existen unas normas del periodo de la coordinación de seis meses prorrogable a seis meses más y prácticamente esta coordinación se venció en mayo o sea en el 2018 cuando entraban las mesas en el tema del primer diálogo que hubo en Nicaragua Medardo Mayrena quien era la representación afirma que ha buscado acercarse al nuevo dirigente para lograr un nuevo fortalecimiento de dicho movimiento pero no ha tenido éxito en este caso yo lamento que Víctor está mintiendo con el hecho de decir que hay un nuevo representante del movimiento campesino ustedes son testigos de que el movimiento campesino no está solo en la franja canalera Víctor vive en Río San Juan hay tres integrantes del Consejo Nacional en Río San Juan que está el caso de Javier Carmona Marcos Pineda y Lener Fonseca que de alguna manera están en contacto con los líderes de ese territorio verdad para informarles también para escuchar su propuesta él se comprometió por cierto el 20 de enero más bien aquí mismo en Managua en una reunión con todo el Consejo Nacional de trabajar con el Consejo Nacional yo personalmente le entregué los formatos de que tenemos el movimiento campesino para conformar las estructuras de las comunidades yo lamento que en estos momentos él esté diciendo mentiras verdad porque nosotros tenemos evidencia pues de las actividades que nosotros hemos estado con él verdad lo he llamado ya en cinco ocasiones no me ha respondido el teléfono también le escribí mensajes tampoco me ha respondido entonces yo este lamento de que tal vez de alguna manera se esté dejando influenciar por algo otras personas que lo que pretenden es vender al movimiento campesino como si estuvieramos divididos quiero dejarle claro también a Víctor aunque se lo hemos dicho personalmente cuando nos hemos reunido de que no es cierto que Medardo se reeligió como coordinador del Consejo Nacional exactamente mi periodo de coordinación lo pasé en la cárcel obviamente de ahí él sabe perfectamente que estuve en la cárcel que no se puede liderar un movimiento y lo que pasó es que cuando yo salí estuve casi un año en la cárcel el Consejo Nacional de manera unánima me pidió que le apoyara para que continuara o regresara a coordinar el movimiento campesino yo asumí el reto decirle que ya este año se me vence mi periodo de coordinación y el movimiento campesino es el que va a decidir si es Víctor o si es Medardo pero si en este momento el movimiento campesino o los campesinos en sí me piden mi renuncia yo no tengo ningún inconveniente de renunciar para Noticias 12 Gabriela Solórzano gracias Gabriela Solórzano por tu reporte y el abogado constitucionalista Oscar Carrion expresó su cercanía y solidaridad con propietarios y trabajadores de esta televisora en medio del embargo arbitrario que ha impuesto la Dirección General de Ingresos el abogado constitucionalista Oscar Carrion se solidarizó con propietarios y trabajadores de Canal 12 ante los embargos de la DGI al medio televisivo efectivamente creo que es necesario solidarizarnos con Canal 12 en lo que hace a los embargos realizados y ejecutados por la Dirección General de Ingresos utilizado en contra de este canal que tiene una apertura a la democracia a la libertad y a la justicia definitivamente que condenamos los embargos fiscales Carrion mencionó que derechos se violentan al intentar cerrar al medio de comunicación afectando derechos laborales derechos fiscales incluso pasando por encima de las leyes de la República atropellando y violentando normativas y disposiciones alrededor de de la administración del canal pretendiendo silenciar un estandarte de libertad de opinión y un medio de comunicación importante para la libertad la democracia y la justicia en el país para Noticias 12 Castalia Zapata gracias Castalia por tu reporte el opositor Oscar Pérez también asegura que el embargo contra Canal 12 es un claro atentado al libre ejercicio periodístico y de la libertad de expresión en nuestro país el opositor Oscar Pérez valoró de positivo que los nicaragüenses continúen solidarizándose con Canal 12 ante embargo por la DGI y afirma que es un medio responsable con dicha información es responsabilidad de todos nosotros solidarizarnos especialmente con quienes sufren los atropellos ciudadanos contrarios al gobierno todos los presos políticos nosotros opositores y creo que hablo por todos también cuando digo que por supuesto los medios de comunicación independientes seguimos apoyando a Canal 12 como medio responsable que continúa amenazada por el embargo arbitrario cada uno de sus trabajadores sus noticias y programas constantemente se ven amenazados es aquí donde cabe destacar que solo unidos lograremos librarnos del mal que vive en el Carmen por eso extiendo este llamado a todos los ciudadanos de nuestra querida Nicaragua y a las instancias internacionales a seguir con los gestos de solidaridad por este medio ayer fue el día internacional de los derechos humanos en Nicaragua los derechos humanos solo existen en el imaginario colectivo pero no en el estado y menos en el gobierno actual luchemos para que en este y en cualquier gobierno se haga valer el derecho a la vida Pérez agrega que el gobierno debe de hacer valer el derecho de la libertad de expresión y a la libre movilización a esta generación nos corresponde la tarea creyendo tener hegemonía en el control de los poderes del pueblo creyendo tener control sobre los canales independientes la libertad es nuestra mientras luchemos por ella y no es de nadie más tomemos entonces esa responsabilidad ciudadana por medio de las estrategias y las tácticas que ya se están llevando a cabo para la unidad opositora para la libertad de todos nuestros medios de comunicación yo creo que no está de más decir siempre señor señora no sea indiferente secuestran a los medios en la cara de la gente noticias 12 darlin teyes gracias darlin por tu reporte los universitarios se enfrentan grandes desafíos a lo largo de este 2021 particularmente porque todavía no han tenido el derecho restituido de retomar sus estudios veamos los universitarios se han estado organizando para buscar cambios en nicaragua después de perder varios años de clases el cual afectará el desarrollo del país dijo bayron estrada líder estudiantil como juventud nicaragüense hemos aceptado el reto de organizarnos dentro de los territorios municipales y departamentales que nos lleven a la transformación de una nueva nicaragua hemos estado reuniéndonos con jóvenes hablando sobre temas electorales sobre temas de educación sobre temas de represión y además hemos hablado de la problemática social que se vive en los departamentos y municipios del país asimismo estamos en este momento y tenemos como desafío para el 2021 una consulta la cual basada en los métodos de educación superior en nicaragua basada también en los métodos de utilización de los fondos públicos de 6% constitucional estrada describe cuáles serían las demandas de los universitarios para un nuevo gobierno asimismo vamos a tener y vamos a hacer las exigencias pertinentes a las organizaciones de la coalición nacional la alianza cívica y la misma unidad nacional para que dentro de la agenda país que se puede establecer y presentar al pueblo de nicaragua vayan las demandas de una mejor educación vayan las demandas de el respeto y la reintegración a los estudiantes expulsados de las universidades entre otras es por ello que como juventud seguimos trabajando es por ello que estamos comprometidos con la democracia la justicia y la transformación real y de una nueva nicaragua para noticias 12 castalia zapata la unión europea a través de su embajador en nicaragua ha sostenido un importante encuentro con jóvenes donde se abordaron diferentes temáticas entre ellos la protección al medio ambiente y los derechos humanos veamos más detalles con gabriela solorza en conmemoración del día internacional de los derechos humanos la unión europea conversó con jóvenes nicaragüenses sobre derechos ambientales esta actividad se dio en el marco del conversatorio derechos humanos construyendo un medio ambiente sostenible y justo para todos y todas organizado por la delegación de la unión europea en nicaragua en el encuentro el embajador de la unión europea en nicaragua pelayo castro tuvo la oportunidad de intercambiar ideas con un grupo de jóvenes compuesto por representantes de la sociedad civil líderes comunitarios emprendedores microempresarios agricultores y miembros de gobiernos comunales y movimientos indígenas así como educadores investigadores y promotores ambientales de diferentes orígenes étnicos culturales y geográficos del país los jóvenes compartieron con el embajador y el equipo de la cooperación de la unión europea los principales logros y desafíos del trabajo que realizan desde sus organizaciones para garantizar el derecho universal de un medio ambiente sano seguro y sostenible asimismo hicieron énfasis en el impacto socioeconómico y ambiental a mediano y largo plazo provocado por los huracanes Eta y Iota en la costa caribe de Nicaragua y la reserva de la biosfera Bosaguas el embajador Pelayo Castro dijo que para la unión europea la juventud tenía la voz que se debe escuchar en Nicaragua y todo el mundo principalmente cuando se conmemora el día internacional de los derechos humanos la participación activa de los jóvenes es la clave para que juntos podamos contribuir a la protección del medio ambiente y la reducción de los efectos del cambio climático estos jóvenes desde distintas organizaciones de la sociedad civil juegan un papel transformador como defensores y promotores de los derechos ambientales en sus comunidades expresó el funcionario la unión europea continúa apoyando intervenciones para la mitigación y adaptación al cambio climático un objetivo global y común con un enfoque integral entre las propuestas representadas por los jóvenes destacaron la creación de nuevos espacios de participación y redes de trabajo así como fomentar la educación ambiental para una transformación social y preservación ecológica al mismo tiempo llamaron a incentivar empleos verdes en las comunidades para reducir la migración abrazar la diversidad que en Nicaragua como un valor común y defender los derechos de las comunidades indígenas y afrodescendientes para Noticias 12 Gabriela Solórzano gracias Gabriela por tu reporte hacemos una nueva pausa comercial al regresar más información para usted del acontecer nacional e internacional estamos de regreso con más información para usted el sector selectivo de transporte está buscando diferentes alternativas para tratar de enfrentar la crisis económica que también los afecta a ellos veamos Nicotaxi realizó la presentación del plan estratégico 2021-2025 a 175 miembros de dicha cooperativa de varios departamentos entre los principales demandas está trabajar en conjunto con las autoridades ya que hasta el momento tienen dificultades con las autoridades reguladoras en el tema de que hay mucho desorden hay muchos taxis ilegales hay mototaxis que están trabajando fuera de su lugar entonces esto genera mala calidad del servicio al final entonces necesitamos trabajar con las autoridades en seguir insistiendo que requerimos trabajar juntos autoridades reguladoras en este caso policía IRTRADMA MEZCA y por supuesto los transportistas que brindamos el servicio para mejorar la calidad del servicio que debe de recibir nuestros usuarios nosotros aspiramos que en algún momento podamos brindar un servicio de calidad con unidades de excelente calidad y además de eso también con una atención adecuada a precio justo a los usuarios del servicio pero esto necesitamos hacerlo en conjunto con las autoridades si no hay acompañamiento de las autoridades lamentablemente vamos a seguir patinando en este tema de la calidad del servicio de taxi y el otro aspecto que tiene que ver con el tema empresarial en el cual nos estamos planteando para los próximos cinco años seguir creciendo nosotros en nuestras alianzas cooperativas para seguir brindando servicios productos de calidad las municipalidades que son los gobiernos que controlan la actividad del servicio de transporte tienen efectivamente que generar una actitud distinta si en este país las autoridades reguladoras del servicio de transporte no adoptan una actitud responsable evidentemente de que van a seguir generando mayor pobreza mayor insatisfacción y hay que recordar que cuando una sociedad está insatisfecha está con hambre evidentemente de que es una sociedad como un volcán que no sabemos efectivamente en qué momento puede explotar o en qué dimensión de las cosas por su parte Ariel Bucardo afirma que el sector cooperativa ha sido golpeada por la crisis y por los fenómenos naturales y el sector transporte es uno de los sectores importantes en ese sentido en mantener activa la economía de nuestro país y las cooperativas de transporte selectivo pues son parte de eso de un sector que no se ha detenido de trabajar y que en medio de estas dificultades ha venido creciendo ustedes ven el informe que han dado aquí la Federación Nicaragüense Cooperativa de Taxi un informe que viene creciendo en sus actividades en medio de estas dificultades y que tiene planes objetivos para seguir creciendo y seguir desarrollándose Noticias 12 Darlin Telliz Gracias Darlin por tu reporte el epidemiólogo Miguel Orozco continúa recomendando a las personas que fueron afectadas por el COVID-19 y que lograron recuperarse que continúen aplicando acciones de prevención esto para recuperar sus fuerzas y energías al 100% El epidemiólogo Miguel Orozco insta que en estas fiestas de fin de año deben de mantener las medidas sanitarias para evitar riesgo de contagiarse de COVID-19 y sobre todo proteger las familias a los niños y adultos mayores Nuestra responsabilidad nos lleva a seguir observando las medidas de prevención del COVID-19 y de otras enfermedades ¿Qué quiero decir con esto? Que celebrar no quiere decir desorden no quiere decir olvidar no quiere decir irresponsabilidad quiere decir que en estas fiestas donde el amor tiene que prevalecer el amor a veces es renuncia y es renuncia y abrazar a aquella persona a la cual yo puedo significarle un riesgo el amor es renunciar a lo que es celebrar irresponsablemente así que pensemos en los nuestros pensemos en nosotros mismos primero y pensemos también en los nuestros en la seguridad en la responsabilidad con que nos vamos a acercar a ellos hasta donde sea prudente acercarse pensemos en los adultos mayores pensemos en los niños un abrazo un beso de celebración puede significar para mucha gente que ya vive con diabetes con una enfermedad inmunodepresora con cualquier condición que la hace más frágil que nosotros más vulnerable a lo que es el contagio de esta enfermedad como es el COVID la va a poner en riesgo pensemoslo pensemoslo no dejemos por eso que nos entristezcamos sino que alegremos que podemos hacer algo por los demás sobre todo por la gente que amamos Orozco agrega que los que ya vivieron el COVID también tienen que cuidarse no puedo decir a mí ya me dio entonces puedo celebrar hey y si todavía soy contagioso seguramente no pero no podemos aventurarnos a expresar nuestro cariño nuestro amor poniendo en riesgo a los demás tampoco por favor nos sintamos por eso discriminados y con un signo de que no deben de acercarse a nosotros sino que todos absolutamente todos debemos de pensar prudentemente actuar prudentemente responsablemente y que nuestro actuar durante estas fiestas sea una expresión de ese amor que decimos tener por los demás que sea expresión de ese cariño de esa fe también que podemos compartir y vamos a cuidarnos nosotros y a cuidar a los demás tengamos cuidado por favor durante este mes de diciembre habrán tres fenómenos astronómicos según explican algunos expertos veamos de que se trata en este último mes del año habrán tres fenómenos astronómicos sin embargo en Nicaragua solo podrán verse dos dijo el doctor y astrónomo aficionado René Urroz primero de los fenómenos las gemínidas que son las gemínidas que la gente las conoce como lluvias de estrellas las gemínidas es el paso anual de la tierra a través de la trayectoria de un cometa que dejó partículas en el espacio estas partículas son muy pequeñas como pequeños granitos de arena pero que al entrar en la atmósfera terrestre estos ionizan los gases atmosféricos y ellos mismos llegan incluso llegan incluso a fundirse entonces nosotros los vemos como pequeñas exhalaciones pequeñas estrellas fugaces el otro fenómeno que vamos a ver es para el día 14 se ha estado hablando del eclipse total de sol bueno bueno la luna se va a interponer entre el sol y la tierra entonces la imagen de la luna va a tapar la imagen del sol acordémonos que la luna y el sol están muy largo pero si el sol ilumina y la luna se pone interfiere va a crear una sombra esa sombra es el eclipse pero ese fenómeno no lo vamos a poder ver en Nicaragua en América Latina ese fenómeno se va a observar solo en algunos lugarcitos de Chile y Argentina ni siquiera en todo el país en una fajita por donde va a pasar esas sombras el resto va a ser en el agua en los océanos uno de los fenómenos que podrán ver los nicaragüenses es la conjunción de Júpiter y Saturno dijo el astrónomo y el tercer fenómeno interesante es la conjunción de Júpiter y Saturno estos dos planetas están muy largos uno del otro pero en su órbita para el día 21 que es el día del solsticio de invierno estos dos planetas en su órbita visualmente nosotros vamos a ver que se juntan pero es un fenómeno visual no es que se junten el uno está en una posición en el cosmos y el otro está muy profundo muy lejano pero para nuestros ojos es como que se juntaran estos dos planetitas se miran como estrellas Júpiter se mira como una estrella muy brillantita y Saturno la estamos viendo aproximarse a Júpiter en estos días otra estrella brillantita la miramos como un lucero brillantito menos brillante que Júpiter Júpiter es el más brillante y lo vamos viendo aproximarse aproximarse el día 21 lo vamos a ver como una sola estrellita para noticias 12 Castalia Zapata los remanentes los remanentes del frente frío que está afectando el territorio nacional podrían ocasionar todavía bajas temperaturas en los próximos días al menos durante el fin de semana según explican expertos Agustín Moreira experto en temas meteorológicos de Centro Humboldt afirma que podrían continuar sintiéndose temperaturas bajas debido a los remanentes del frente frío número 18 tenemos siempre influencias de remanentes del sistema del frente frío número 18 que actualmente se encuentra localizado entre Haití y República Dominicana mantenemos siempre circulaciones de fuertes vientos en la zona del Caribe y marejadas bastante altas en la zona del Caribe como también en la zona del Pacífico en la parte de San Juan del Sur se ha localizado el frente frío número 18 sobre República Dominicana y mantenemos siempre sobre el territorio algunos remanentes de este frente frío en horas de la madrugada que tuvimos baja temperatura para el día de mañana te mantendremos siempre bajas presiones de mil 10 a mil 12 milibares y el frente frío número 18 desplazándose hacia el este del Atlántico para el día 13 se ha formado un sistema de vaguada localizado frente al Golfo de Honduras mantenemos siempre desde mil 10 a mil 12 las presiones bajas en el territorio nacional y para el día 14 al día 15 se mantiene que este sistema de vaguada estará llegando a afectar la costa norte de Honduras Belice Guatemala y la península de Yucatán levemente el experto brindó algunas recomendaciones para cuidarse ante los cambios bruscos de temperatura ya que podrían ocasionar problemas en la salud posibles afectaciones de estos frentes fríos por lo cual debemos de protegernos con estos bruscos cambios de temperatura en horas de la mañana y la noche y así evitar posibles refríos como dolores de oídos que se puedan estar presentando y debemos estar cuidando siempre a los niños los adultos mayores y enfermos crónicos que son más vulnerables y tener especial cuidado con ellos mantenerlos abrigados para noticias 12 Gabriela Solórzano gracias Gabriela Solórzano por tu reporte vamos ahora a informaciones de carácter internacional es Europa está buscando la manera de neutralizar las emisiones de carbono una de las opciones que tiene Europa es buscar cómo cambiar el modo de desplazarse veamos más detalles en el siguiente reporte la Comisión Europea tiene un ambicioso objetivo para lograr la neutralidad en las emisiones de carbono transformar el modo en el que nos desplazamos y para que la movilidad sea más sostenible el conjunto del sector debe reducir desde ahora hasta 2050 sus emisiones de gases de efecto invernadero en un 90% para lograrlo la Unión Europea ha establecido un calendario con metas precisas para 2030 alrededor de 100 ciudades europeas deberán ser climáticamente neutras el tráfico ferroviario de alta velocidad tendrá que duplicarse en toda Europa y el mercado deberá contar con los primeros buques de navegación marítima con cero emisiones en 2035 el objetivo es poder comercializar aviones de gran capacidad que no produzcan emisiones para finalizar en 2050 los vehículos camiones y autobuses así como los de gran tonelaje recientemente fabricados deberán no producir emisiones asimismo se tendrá que duplicar el tráfico de mercancías por ferrocarril la comisión ha decidido plantear un calendario tan extenso ya que una transformación de tal magnitud requiere ajustes por parte de la sociedad en su conjunto si pensamos en vehículos menos contaminantes y en incentivar su uso ya que estamos hablando de que en 2030 debe haber 30 millones de coches de cero emisiones y 80.000 camiones también de cero emisiones tenemos que desplegar infraestructuras y estaciones de recarga por eso hemos decidido que para 2025 hay un millón de estaciones de recarga y para 2030 3 millones así que este es el tipo de objetivos que estamos poniendo para lograr la descarbonización del transporte la ONG transporte y medio ambiente acoge con satisfacción las propuestas pero se pregunta si se hará en realidad es ambicioso aborda todos los modos de transporte y la necesidad de que se descarbonicen lo antes posible contiene muchas ideas interesantes pero la estrategia solo es el principio del trabajo aún queda mucho por hacer tomemos por ejemplo lo que va a pasar en el sector de la aviación la comisión europea ha planteado poner nuevos combustibles en los aviones para que los vuelos sean más sostenibles pero todavía no sabemos qué tipo de combustibles van a utilizar van a usar biocombustibles a partir de cultivos agrícolas que pueden perjudicar el medio ambiente o desarrollarán nuevos tipos obtenidos a partir de electricidad renovable eso es todo lo que hay que hacer en 2021 habrá que tomar decisiones el transporte representa una cuarta parte del total de las emisiones de gases de efecto invernadero de la Unión Europea una cifra que ha aumentado en los últimos años siempre informaciones de carácter internacional el comité consultivo sobre las vacunas de la FDA en Estados Unidos ha votado a favor de que se aplique realmente esta vacuna de inmunización que fue creada por Pfizer sin embargo quien tiene la última palabra para dar esta autorización es la FDA avanza la autorización de una vacuna contra la COVID-19 en Estados Unidos el comité consultivo sobre las vacunas de la administración de alimentos y medicamentos FDA votó el jueves a favor de recomendar el uso en el país de la inmunización desarrollada por Pfizer-BioNTech con una mayoría de 17 votos del grupo de expertos tres en contra y una abstención la votación no es vinculante la FDA debe dar luz verde a su comercialización en los próximos días pero la decisión despeja dudas y la vacuna podría comenzar a ser administrada en Estados Unidos la próxima semana en hospitales y residencias de ancianos La tolerabilidad y el perfil de seguridad de la vacuna BNT-162B2 de 30 microgramos administrada en un régimen de dos dosis con 21 días de separación es favorable y sin hallazgos de seguridad clínicamente significativos además de la reactogenicidad mayoritariamente leve o moderada La vacuna que se administra en dos dosis fue considerada segura sin efectos secundarios graves y con una eficacia del 95% después de la segunda aplicación para prevenir la COVID-19 no obstante aún existe falta de confianza en la vacuna definitivamente creo que es muy rápido no conocemos los efectos secundarios no ha sido probado lo suficiente creo que hay otras maneras de atacar al virus como distanciamiento social usar mascarilla quedarse en casa lo más posible en lugar de ponerse una vacuna de la que no estamos seguros de lo que nos hará en el futuro Los expertos han debatido extensamente el riesgo de alergia después de dos casos de reacciones graves en el Reino Unido y se ha cuestionado a los desarrolladores sobre la parálisis facial de Bell un trastorno no muy grave y temporal En Estados Unidos una advertencia acompañará a la vacuna que no estará recomendada para personas con alergias conocidas alguno de sus ingredientes Hasta aquí nuestras informaciones a usted gracias por confiar en el trabajo periodístico de Noticias 12 que pasen una excelente noche y un buen fin de semana para todos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!